mis amigos una vez más a este canal urca books finances con el o la esquina financiera no somos asesores financieros sólo estamos buscando maneras de tener ingresos pasivos invertir sabiamente capital que sea de inversión que no nos duele y buscando aplicaciones páginas web y formas para tener ingresos e ir acumulando hoy les traigo un otro vídeo de sms web la cual nos paga por recibir mini mensajes 2 centavos cada mensaje diario nos manda varias cantidades ahora vamos a realizar lo que es la transferencia de bitcoin de esos cuatro dólares hacia acá orión flicks ptc la sección del vídeo está el link para que descarguen en esta aplicación que trae variedades de páginas para ganar gratis vamos a enviarlo a free bitcoin para ganar interés compuesto ya había enviado dos dólares a esta a la aplicación a través del otro celular de que tiene también registrado con otros números ms sms la cual por igual también recibimos y no duraron ni una hora ni dos horas no recuerdo fue rápido el envío que que recibía aquí la idea es llegar a los 300 a los 30 mil satoshis para empezar a ganar interés compuesto como bien acá nosotros dice si guardamos 30 mil satoshis nos da un 4.8 por ciento anual de interés es decir que si venimos acá y agregamos 30 mil satoshis diario pero entre más entre más tenemos más hacemos práctica la idea no es ganar esto solo la idea es hacer que los referidos que están vinculados con esta cuenta principal llevarlos a 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil y nos den todos estos beneficios diarios porque también los referidos nos aportan a esta cuenta esa es la idea principal más referidos tengamos más ganamos ustedes saben entonces vamos a solicitar bueno ya el método de pago si ya está aplicado acá ya es solamente hacer los recursos entonces cuando ya depositen anexar entonces el vídeo de la comprobación son las 12 y 26 abril 18 aquí está entonces vamos a esperar el tiempo para que nos deposite creo que son dos confirmaciones que yo hace entonces hasta la próxima en la descripción del vídeo en la caja de la descripción están todos los links para que descarguen y puedan crear sus cuentas gratis totalmente hasta la próxima mis amigos aquí ya tenemos confirmación confirmación de sms profile que el estatus ha cambiado a procesando no ha pasado ni dos ni tres horas cuando hemos recibido procesando eso quiere decir los 4 dólares con 56 centavos los van a enviar o enviaron vamos a revisar orionflix ptcs free bitcoin recuerden que la descripción del vídeo están los enlaces para que puedan crear sus cuentas totalmente gratis bien todavía no vamos a hacer se pueden ver cada hora nos dan una porción de bitcoin de satoshis todavía no han transferido está procesándose en cualquier momento van a hacer la transferencia es real sm profit nos paga esta aplicación no trabaja con referidos hubiera sido bien pero no simplemente descargamos la aplicación registramos nuestros teléfonos la confirmación sí y el correo electrónico simplemente el historial aquí está pagado pagado como pueden ver diariamente nos dan centavos de dólar dos centavos por cada mensaje que recibimos simple como tal es algo que se va acumulando y nos paga después que tenemos dos dólares al igual que ms money que nos pueda también por recibir aquí el mínimo de retiro son un centavo de igual manera son aplicaciones no es por referidos creo que no están tampoco son si esta sí esta es por referido aquí está el código de referido que pueden también ganar un bono de 5 centavos y pueden hacer sus propios referidos y todo está como pueden ver vamos a esperar ya la confirmación de ms de sms para la transferencia a free bitcoin luego anexaré el vídeo siguiente excelente aquí entonces continuamos gracias por ver los vídeos recuerden libretad financiera regalarnos un like por un momento no cuesta nada ayúdanos a crecer comenten suscríbanse vamos a crecer bien ya recibí lo que es la el depósito en free bitcoin vamos a verificar payout history dice que está procesando verdad pero ya recibí lo que es el correo mírenlo aquí aquí está el correo con la notificación de depósito como pueden ver se depositaron 15.124 satoshis a la cuenta de free bitcoin vamos a entrar recuerden que este es este es un vamos a hacer lo que es interés compuesto solo faltan 2000 satoshis para completar los 30.000 esto hacer interés compuesto luego que esta cuenta tenga los 30.000 a las siguientes cuentas vamos a ir entonces directamente depositándole los 30.000 para generar más ingresos en la misma aquí están todos los referidos que tienen la cuenta con sus respectivos balance que tienen como pueden ver todos ellos los vamos a llevar a 30.000 satoshis para generar interés compuesto y ganar bitcoins con este método del 4% con free bitcoin en la descripción del vídeo está el link de referidos para que puedan crear sus cuentas directamente y como pueden ver ya eso es una transferencia más de sm profit que pueden descargarla de cualquier ahí está el enlace para él la aplicación la pueden encontrar en su página directa sm profit e instalarlo que eso es sin referidos y ya casi casi estamos generando algo de ganancia solo faltan 2000 satoshis bien esto ha sido todo por hoy gracias por ver los vídeos suscríbanse pulgar arriba ayúdanos a crecer hasta la próxima adiós a crecer hasta la próxima